Trató de escapar de la justicia, sin embargo, no llegó muy lejos. Este es el momento en que la policía y la fiscalía intervienen al alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Junto a la autoridad Edil fueron detenidas otras 13 personas, presuntos integrantes de la organización criminal, los temerarios del crimen. Según las investigaciones, el líder de esta banda sería el alcalde David Cornejo, quien fue capturado en la ciudad de Chicama, ubicada en el Departamento de la Libertad, a más de dos horas y media de Chiclayo. Para las autoridades, los temerarios del crimen venían operando desde el año 2016, cobrando cupos a empresas de transporte para conceder licencias, recibían entre 40.000 a 110.000 soles de los transportistas, a cambio de otorgarles los permisos provisionales. Entre los intervenidos también figuran Juan Noé Cornejo Chinguel, hermano y hombre de confianza del alcalde, regidores, concejales, gerentes y subgerentes de la municipalidad. Esta es una detención preliminar por 15 días, expedida por el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo. Esta sería la segunda autoridad Edil detenida por, presuntamente, liderar una organización criminal. Recordemos que en octubre de 2014, el alcalde de Chiclayo, en ese entonces, Roberto Torres González, fue capturado junto a su pareja y más de 20 funcionarios por delitos contra la administración pública e integrar la red denominada Los Limpios de la Corrupción. Al momento de su captura, se encontró a Torres con una parte del dinero y otra cantidad del mismo, lo tenía guardado en el departamento de Catiusca del Castillo, quien en ese entonces era su pareja sentimental. A ella se le encontró la suma de 800.000 soles. Ambos se encuentran hoy en prisión. Un periódico. Un periódico.